Propios y extraños se detenían a ver el grueso contingente que al trote recorría la calzada Tamatán, que para sorpresa de los victorenses, era esta una cabalgata poco común, todos los jinetes eran mujeres cabalgando por la paz de Tamaulipas. A la convocatoria organizada por Daniela, Alejandra y Mariana, hijas del candidato a la gubernatura, Baltasar Hinojosa y de la señora Marcela Ronquillo, asistieron cientos de mujeres cabalgantes que decidieron marchar en favor de la paz en Tamaulipas.